Música Ahí está va compadre Jaime Cortés Salvador Saludcita pues Música Y así sacó y salió No entiendo cuaición Yo, ni alón Bien, sí, es algo y se va yo ¿Vale? Mami, comi y alejí, sos y Nacho de un país Si un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!